Seguimos más enamorados que nunca, la verdad. Bendito sea Dios. Tano Elizalde comentó en un video que quería gritar a los cuatro vientos que ya había entregado el anillo de compromiso y que muy pronto se casará con quien era la esposa de su primo, Valentín Elizalde. Quiero también decirle a todo el mundo que ya le entregué el anillo. Y este hecho habría ocurrido en la ciudad de Obregón. Además aseguró que ya solo faltan poquitos meses para que ya ellos puedan ser marido y mujer. Esto y más te lo estaré comentando en Famous Close Up. La ciudad de Obregón, Sonora, ya tiene unos meses, próximamente ya casarnos. Así que quédate hasta el final del video. A casi 15 años de la difícil partida física de Valentín Elizalde, su primo Tano Elizalde reveló que ya se encuentra en planes de boda con Gabriela Zabac, esa esposa del Gallo de Oro, quien habría dicho sin pensar lo que sí aceptaba casarse con él. Tano declaró que su relación con Gabriela Zabac es estable, segura y firme, y que estaba súper enamorado, pues con ella encontró la felicidad y las ganas de salir adelante. Hasta mediados del año pasado, Tano Elizalde seguía casado legalmente con Marisol Castro. Estaban algo así juntos, pero no revueltos. Tras dar a conocer su noviazgo con la ex esposa de Valentín Elizalde, volvieron a surgir los rumores sobre lo que ocurrió hace años donde Valentín perdió la vida, y se especuló sobre las verdaderas intenciones que tendría Tano para poder relacionarse con Gabriela Zabac, quien era la albacea de los bienes de Valentín Elizalde. Durante el pasado año, Marisol Castro dio una entrevista para Ventaneando, y lo que ella estaría comentando es que el día del suceso notó algunas actitudes un poco extrañas en Tano, quien en ese momento era su esposo. Ese día Tano estaba muy nervioso, no quería ir, fue él quien agarró esa fecha. Su nerviosismo no lo entiendo. Vale, no quería ir a Reynosa. Ese día Tano no se quedó con él para firmar autógrafos. Así lo estaría contando Marisol durante la entrevista. Según ella, el nerviosismo de Tano no era algo frecuente en él porque ya estaba más que acostumbrado a acompañar a Valentín Elizalde a las presentaciones y siempre permanecía a su lado. También se le hizo raro que no cuidara de su primo cuando se quedó junto a sus fans. Luego de que Marisol diera esta exclusiva, la familia tuvo un año muy complejo. Entonces, debido a todo lo que se ha conocido sobre su relación, como dije, otra vez surgen los pensamientos que habían antes donde se decía que a lo mejor Tano tuvo algo que ver en este suceso. Y lo que comentan es que esto pudo ser, o el motivo, pudo ser debido a que anhelaba tener las mismas cosas que Valentín. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestro contenido. Déjanos tu comentario y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.